¿Estás enojado? Te la apago Apenas la ojíe, pero no me gusta que la gente se quede enojada Esto se va a poner feo Yo, yo, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo Yo soy Bernie Elpiezas Y hoy nos paramos muy temprano Para venirnos al tianguis de Santa Úrsula Que está por el Estadio Azteca Este tianguis sale buena chacharita, buena jugosidad Y no vengo solo Vengo con mi carnalazo Juguetes en tu recuerdo El macho ¿Qué pasó, bandita? Esperemos que nos vaya muy bien Yo vengo aquí con mi carnalazo, este es mi amuleto El famosísimo Bernie Ya hemos hecho video aquí, pero para no perder la costumbre ¿Hace cuánto, un año? Yo creo que ya va para el año, mi Bernie Hoy sí sale un buen chuletón para el cantorron Así es que pónganse cómodos y arrancamos, ¿no, mi carnal? Así es Let's go Bueno, pues vamos a empezar esta Esta tremenda chachareada Ya mi carnal ya está agarrando dos que tres cosiquis 80 varitos Por las dos Ya está ahí, miren A ver el pie grandecito Este se me hizo curioso Pero salió en unas escalas así, güey, chunchote, güey El mismo ¿Ya? Pues este es como si fuera el brifle de Harry y los Henderson Tipo, ¿no? Tipo, ¿no? Tipo Sí Pelón, ¿no? O sea, de pie grande el chale, imagínate, güey, pobre sufrir, güey Que todo el pelo peludo, güey, y aquí todo calvo A lo pesito, ¿no? Pues mi gente, vamos a darle candela Siempre es bueno grabarles peluchito porque hay mucha gente que agarra peluchito Se la agarra en la paquita, güey, pero mira Es de los, ¿cómo dices? De los Deni, ¿veni, no? Está bien bonito Ah, está chulo con suca 70 varitos, güey Hay mucha clientela de peluchito, ¿verdad? Pues es que hay personajes, güey, que solamente, que en peluches son muy raros, güey O sea, son rarísimos Y que nomás salieron como en peluche, digámoslo así Exacto O ciertos cosillas, güey, que sí son raros Es como, por ejemplo, los peluches de Thundercat, güey Los peluches de Thundercat son parísimos Está en el Snam, güey En el Snam no le he visto que baje de 3,000, 4,000 vados, güey Una vez los llevaban a la Toyota y fue en caja, güey, y uno suelto, güey Ajale Creo que quedían 3,000 y 7,000 vados por el de caja, güey ¿En serio? Neta, güey Sí, sí, son raros, la neta Son bonitos, ¿no? Y es peluche y poliurgénico Nos vemos, gracias Gracias, Nitao, que venda mucho Llegamos a otro puesto y vemos Una mucha charita interesante, ¿eh? De hecho, aquí fue donde agarramos los tacos Pero ahora no trajo el jefecito unos tacos acá de billar Ahora trajo lo que son para las batacas Para tocar Miren Ahí está Siempre me ha sido curioso como le hacen los vatos que se ponen así Y le hacen como así, o no sé cómo De hecho, hay un vato ahí en TikTok que toca bien pasado de lanza Y yo estoy medio torpe Yo me gusta tocar más el piano Y la neta, sí me rifo, ¿eh? No crean que acá ¡Haila! ¿Puedo pasar a ver sus piecitas de acá? Pero vamos a empezar aquí Y luego acá ¡Ay! Ahí está Miren, estas piecitas luego son bien interesantes Como por ejemplo ese Que los pone uno ahí en la sala y se ven bien, bien bonitos O los buditas Danos aquí suerte para el dinerín Están bien bonitos, ¿no? Creo que el gorrito de luna también colecciona de estos Pero más que nada los transparentes Con el caballo ahí con Dando su tracén ¿Qué más por acá? Esta virgencita también está bonita Muchas antigüedades también Se ven bien lindas Así en la sala o cosas así Esta es que es para el iPhone 14 Ando buscando una carcasa Pero así gruesa Para que no se me caiga mi teléfono Que cada rato se me cae ¿Ya te los vas a llevar puestos, papá? Al huevo Al rayo más puestos Nada más con Toño, ¿eh? Al huevo ¿Para tu chica? ¿Nos quiere ganar? No Para tu Para la vendimia Ah, ok, ok Bueno, más que nada tú le estás metiendo así como de todo Para playeras, tenis Es que si no se vende el canal Luego si no se vende uno Si tiene que vender otra fuerza También si nos aferramos a lo mismo A siempre vender Como antes yo me dedicaba a vender pudo bootleg y vintage Y hubo muchos años que me la llevé así Bueno, como unos 2-3 años que me la llevé así Y hoy en día vendo más lo nuevo, güey O sea, Disney, Cartoon Network Si, ¿verdad? Eso Tienes que estar sobre la tendencia o cosas así Exacto Eso sí tiene mucha razón el buen Luna O sea, siempre es bueno tener cositas vintage en el puesto Pero también meterla en lo nuevo Porque hay mucha clientela sobre ese tema Así es que Buen punto, buen punto Continuemos Let's go Miren nada más este pie de Suki Está en 500 bolas Está bien chido, ¿no? Ah, mira, aquí está Ah, no, ese es un Pensé que era un este Un cohete, pero no Está muy chido este Si fuera como al control remoto Imagínense Llevarlo así en su cuadra Sería la sensación, ¿no? La sensación del momento Por acá tiene algunos parchesones Y por allá tiene chacharilla ¿Y el cañoncito? ¿Puedo verlo? Está bonito este cañoncito Fíjense que no traigo una Algo en mente de chacharear Digo, ya estoy buscando cosas específicas Pero cuando encuentro tipo estas cosas Me dan ganas de ponerlas en la sala O en el cuarto de colecciones Porque le da otro toque, ¿no? Cierto Ok Está chido este Este es de Thor, ¿no? Creo Sí Debe sonido Trago Thor Ah, sí, mire Está chido su collar, ¿eh? Está bonito Este es de la suerte El collar Está chido Está chido este Y bueno, entramos en una calle Donde hay bastante chacharita Ya estamos aquí achacarando Con el cañón Está buena, ¿eh? De todo, güey Los carteles Ah, los de ahí atrás Órale Sí ¿Qué precio tienen los carteles, mi jefito? Dos cincuenta Son viejos, viejos, viejos Pero de los viejos, ¿verdad? Sí Provechito, por cierto, ¿eh? Ajá ¿Y estos qué son como ¿Qué material? ¿Madera? Madera Órale, están bien chidos ¿Y el Don Quijote? Igual dos cincuenta ¿Qué es? ¿Papel maché? Papel maché Oh, están bien chulos, ¿eh? Trae buena merquita Estos letreros me recordaron Cuando Ahora sí que estaban ¿Cómo le llaman? ¿La faena? ¿Le llaman la faena? Sí Híjole Han de ser del año del caldón Como de los setentas, ochentas Están buenas, ¿eh? Pero como no soy fan de los toros Pues no Ok Gracias, Miguel Desayuno, chido Y pues hay bastantes chicharitas De este lado Y de este lado Entonces hay que poner Guachar Hay que guachar Ah, mira Está bonito el set, ¿no? Está bonito El de Mario Kart El de Mario Kart ¿Es armadín, no? Sí Sí, los automiza Simón Ah, como por ejemplo Ya está el de Tommy Jerry Ah, sí, cierto ¿Me diste? Se las ingenieras Bueno, se hacen su chambita Para que realmente se vea mejor, ¿no? Es ese bochito abandonado ¿Ya lo viste de atrás? El amarillo ¿Usted los hace? Sí Órale, qué bonito trabajo, ¿eh? ¿Qué precio tiene el bochito? Este es 120, dale 120 ¿Cuánto tiempo se tarda haciendo ese Como ese tipo de bochito? Por ratitos Por ratitos ¿Por ratitos lo hace? Sí Por ratitos Dime, sí, ¿eh? Se antoja más así para comprarlo, ¿eh? Sí Si le pide uno en específico Digamos algún personaje O alguna creación Se le avienta Sí, me han pedido, sí Órale Otro día Me trajeron un El Hello Kitty, güey Me trajeron uno de la Mole ¿Ah, sí? Y encontré un minicupa de naranja Y quedó bien bonito ¿Y tiene alguna red social Para que lo contacte la gente? No ¿Solamente aquí? Sí Y ya puede que se pasen los teléfonos O sea, cosas así, ¿no? Los combis de fútbol americano Oh, sí ¿Cómo se llama esta calle? Es de San Gabriel Ok Bueno, pues si quieren Hacer una creación Con sus figuras Y con el jefecito Estamos sobre la calle La calle San Gabriel A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos llegando a otro puestito Donde hay chacharita Ah, la gárgola, papá Voy, voy, voy Esa Esto te estoy bien Tranquilo, viejo Güey, la ganaste, perra Y tú hasta te aventaste Así, güey Yo viendo el de los X-Men Y de repente Y yo así de Mira, güey Ah, soy yo el gorrito luna Y ya se había aventado, güey No mames Completita, güey Está bonita, güey Bueno, pero no, mames No, pero las alas están chillidas Una lavada y quedan Queda bonita, ¿no? No, güey No, está bien, está bien Esto le da sabor al video, güey Te viste, te viste Sí me ha grabado Te tengo capturado, güey Las autoridades se tienen identificado No, mames Está bien, güey No, mames Hasta le valió madre Si empezó un pinche control, güey Me vale un pepino, güey No, pero chido, eh Acabo de agarrar esta Mi carnalito Chula, chula Translucidita Ya saben que Todo va a estar en la vendimia Toma, carnalito Felicidades por ese clavado, güey ¿Cómo están los lentecitos? ¿No son Ray-Ban, vao? Sí A ver, aquí tiene, señor Ah, miren estas Me acuerdo como Las que llevábamos en los Boy Scout ¿A poco fuiste a los Boy Scouts? Sí, carnal Un ratón vaquero ¿En cuánto está la navajita? ¿1,400? ¿Ya sabías que ese ya no va a haber alemanas, güey? ¿No? Lo compré una marca japonesa ¿Cuál es? Las Victorinos, ¿no? Victorinos, ¿no? Ya, pero Lo compré una marca Pero son Fuisastos Ajá, sí, pero los hacían en Alemania El metal ¿Por qué? Ajá, de hecho creo que es el Made in Germany Sí Y ya compré una marca japonesa Y todo Ya no va a haber alemanas Bueno, metal alemán Mmm, miren Este es el Toy Story, ¿no? El motociclista Está bonito este A ver este lado Ahí estás, papá ¿Cómo tienen las negritas? 250 al par Ah, no Es bien, güey Es tu mero molín, güey Es tu mero molín, eh Yo colecciono esto Llevo años, güey Coleccionando esto Sí Yo lo agarré como No sé, güey Agarré una pieza Y de ahí empecé Los banderines ¿Sabes qué les hago, güey? Luego las pongo en la pared Ahí es fierro, güey Ajá, es como fierro colado Las pongo en la pared Pero les pongo una playera atrás Una chamarra Se ve la cara Y se ve la chamarra Y se ve muy chido, güey Da el pez, papá, eh Chuleta de res, eh Andas con Tokio, eh Y ya nos toca subir Acá un peldaño más Toda para Más para el fondo Hay bastante cháchara Pero Hay que aguantar Poco a poco Porque aquí hay buena chacharita Todavía Oye, carnalito ¿Y qué me puedes explicar Acá de las playeras vintage? Porque usualmente Yo le sé poquito Pero no mucho Tú eres el experto No, pues ahora sí que Es toda una cultura Que explotó hace unos añitos Pero Como en el juguete También hay bootleg En eso Pero el bootleg Al contrario, aquí en México Se hizo muy famoso Porque Está mejor hecho Que la mercancía oficial Que la gabacha La serigrafía ¿Es serigrafía? La serigrafía Estaba como más detallada Sí, más detallada Y ahora sí que hicieron diseños Que no hicieron en ningún otro lado Y tocabas un tema De que por ejemplo A veces hasta los de Estados Unidos Llegaban y Querían Sí, hay un señor muy famoso Que hizo la marca de peyote Él trabajaba en el chopo Trabaja todavía Y él tenía una marca Que hacía mucho de rock Y se hizo tan famoso Que bandas que tocaron aquí Iban a verlo hasta ese tianguis A pedirles que les hicieran Mercancía o que les vendieran Pero él solo hacía por gusto O sea, no hacía por pedidos Ah, mira Es muy interesante tu historia Muchacho futurista Mira, aquí está Se dice Easy Warehouse Warehouse ¿Y vendes y todo el rollo? Sí, vendo, compro y colecciono Va, ya están Pandilla Por si quieren tener una playuruki Acá locotrónica Este es el bueno ¿Y las que no venden en Zara Ni en Bershka? Exactamente Las que sí duran 30 años A huevo Ah, mira ese torcito Es 3D, ¿no? Es 3D, sí Pero no es de filamentos Es de las que hacen por No, sí es filamento No, por capas Sí es filamento Pero creo que tiene un nombre Ese filamento No, es que es una plancha Es una alberca Le dicen Ok Y se va alzando El muñequito Está bonito este Se ve bonito Se ve lindo A ver Vamos a ponerlo acá Y es el oficial del náufrago ¿Sí? Sí Ahí atrás te lo dice ¿Cómo lo tienes? 900 baros Necesito uno de esos Oye, pero es algo tétrico Pensar que este era una mano Con sangre, ¿no? Con fluido, ¿no? Sí, con fluido Sí, sí Pero qué gran película, papá, ¿eh? Pues es que te das cuenta De la naturaleza humana, güey Realmente habla de eso, güey De que nadie te va Pese a lo que pase, güey No, y más que nada De que a veces ¿Sabes cuál es el mensaje? De que a pesar de que Tengas mucho, 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 mucho Trabajo, bro Y esté saturado Tienes que darte un respiro Porque él estaba saturadísimo, bro En eso tienes toda la razón Cuando lo llevamos Let's go Pero pues Yo digo que a lo mejor Y sí, ¿eh? Una arreglada, ¿no? Ajá, literal A lo mejor alguien que sí Le sepa Porque uno como no esté Dios Sí, no, claro Lo voy a desarmar Y lo voy a dejar así Desarmado Y está chido Así como displaycito Y yo digo que era de control Porque disparaba Yo creo de estos Pero era de control Oh, ya Y estas son Armas de Max Steel, ¿no? Max Steel Accesorios Esos son las 10 varitas Ok Es que luego salen Dos que a tres armillas chidas, ¿no? Sí Luego salían de Lego ¿Y el cuadrito? Este estoy pidiendo Un veitito Resident Bart Está chido Sí, ves que antes salían Los putles del hombre araña Pero en lo medio Ajá O la mole Está chido, ¿eh? Son Sí, ándale Este dragoncito está chido también Y abre las puntitas Y al otro pasa Igual aquí hace lo mismo Abre una Y se pasa al último Y el dragoncito este Ese Le estoy pidiendo Cuarentita Ese creo que también Lo busqué Y tiene un control remoto Pero sí no salió Con el control Ok Esta curiosa Es como chupacabra No sé qué sea Sí, es lo que te iba a decir Entré ya Luego las tiras De las que siguen en la pista Y todavía salen Y este Ahí está Es el lagunerito Que está Así que el que gane Es ir al lagunerito Este ¿Y este como lagunerito? Ese lo estoy dando En 70 ¿70? Ese es este Checa lo del pie Creo que es este Hanna Barbera Creo Está bonito este Un 20 Échamelos 20 A ver Vamos a ponerlo ahí Y el otro va a ser Un odisea Que se ponga Ahí está Este ¿De dónde es carnal? Este No No tiene mucho Que salieron Pero no Son así como Había grandes Había de esos chiquitos Se le vi con cara De chupacó No sé Lo que nosotros Creo que aprendía Sí, bro Ya me embarqué Ya la rompí Está bueno Perfection El Jason Ese estoy pidiendo Dos ochenta Bro Pero chécalo Está bien chingón De su ojo Bueno Uno lo trae morongo Y el otro Si se trae el ojito Es el que regrese De la infierna No No me quedo Pero creo que es Noventa y nueve Noventa y ocho Está bonito ¿Pero cuánto dices Que quieres? Ese estoy pidiendo Dos ochenta Estaba pidiendo Tres cincuenta Tres baros Pero dos ochenta Está bonito Qué bueno Sí ¿Y la Bratz? ¿La Bratz en cuánto Le estás dejando? Es en dos treinta Ok, ok Pero tú sácalo ¿Cuánto? La Bratz en dos treinta No pido dos cincuenta Pues dos treinta Chécale Toma pena Bueno mi gente Ya llegamos Todavía Donde hay más chachara Normalmente Debemos tener paciencia Porque nos quedan Todavía Varias cadecillas No se pone así Como seguido Pero hay cositas Así interesantes Entonces Tengamos paciencia Tengamos paciencia Porque Gorito Luna Camina como una tortuga Pero Veamos De qué son Este es más modernón O el tipo de plástico Podemos observar Que ya es más modernón Pero A ver Este es como de gomita Este es como Caníbal Ah, miren Aquí está Esta que no tengo Es que yo la tengo Pero sin pies Y sin brazos No sé En qué serie sale Si me pueden decir Por favor Y este ¿De quién es? No lo sé No lo sé Rick Fíjense que Esa mariposita Desde cuando La estoy viendo En todos los puestos A lo mejor Es mi Angelito de la guarda Y aquí Alguna armita Que nos pueda servir Hay de moto De Thundercats Son Origins Y tarjetas Pero Vamos a ver Lo promocional Que está por acá A ver A ver A ver A ver Hay tazos Y de Toño Moroño A ver Qué hay por acá Ay perro No pues tienes Bueno playo papá Tienes bueno playo Mucho promocional Aquí Mucho promocional Suculento Te digo que Están bonitos Esos de la Los cerraditos De McDonald's Ve A ver Qué más Mira estas Tan padre es ¿No? 2011 Cuando veas La S Las nuevas aventuras Estas Miren Aquí encontramos Vasitos de Batman Y encontramos Más buclexito Miren Estos son como Los huequitos Tazos de caballero Este le pusieron Las cabezas Como de esqueleto Con víbora Y también Los hicieron huecos Igual ya son modernos Pero Se ven chidos ¿No? Hay mucho amante Que colecciona Como este tipo De figuras Como entre Galaxy Warriors Y He-Man Y así Pero hay uno Que otro Que se ve Interesante Aquí tenemos Muchos Origins Aquí tenemos El Skerlo Estaba chido Si nos encontrábamos Acá los Vintachones Los mexicanos Irían por ahí Ahí si se avientan Un clavado Ah mira Ahí agarró La chuleta También Esta bonita ¿No? Oh si Wey El Mazinger Hay un amigo ¿Cómo tiene la revista? Cien pesos Pequeños Pequeños halcones Es que hay un amigo Que le gusta mucho De este Los halcones Más que nada ¿Ya viste Si son muy verdes? ¿Los cayos? Los son los japoneses Esos son viejos japoneses Ay Natsuki Ya está muy maltratadita Esto se va a poner feo Ya se está deshaciendo Ya la despegaste Ay Estaba así No seas así ¿Estás enojado? Te la apago Apenas la hojita Pero No me gusta Que la gente Se quede enojada Ah se despegó ¿No? Si pues ya estaba Bien madreada La neta Ah si ya estaba así Wey Pero No hay pedo No me gusta Que la gente Me haga caras Bravo Este si es mi ídolo No hay que aguitarnos Mi gente No por gente así Hay que aguitarnos La neta Ustedes fueron testigos Que Ya estaba así La revista Nada más apenas Y la hojie O sea carnal Es que tú estás cometiendo El error wey Y te aferras wey Y a Chile En la vida No es lo que tú digas Wey En verdad wey De vez más wey Ya nos involucrases a todos wey Donde estamos pasando muy mal Y yo la neta Traigo No hay miedo Este wey Mira nada más Donde llegamos A encontrarnos Este cocodrilo De oro Uy no lo puedo creer No no es de oro mi gente Pero Está bastante Genuino ¿Es metal? Si es metal Oh esa Está chulo Cositas interesantes Aquí En estas cosas antiguas Está diferente Este es diferente El morenito Bueno que es como color negro Es como el de ¿Quién es? Es que yo digo que es el santo El de Brasil Pero cadicatorizado wey ¿Cómo? El santo de Brasil El que está así abierto Pero ¿Cómo dijiste? Cadicatorizado ¿Qué agarraste mi pa? A ver ven Sí Muéstranos Muéstranos tu cacería Para la colección ¿Tú colecciones de estos? Sí Ah ok ¿Y estos no los tenías? Son más recientes Pero son raros que salgan Ok ok De la trilogía De Christian Bale Chido eh Creo que los Los más viejitos Pesan más ¿No? Y están Están como muy huequitos Son macizos Exacto Bueno pero ¿En cuánto? 120 de los dos Está chido Chula ¿Cuánto está el patito? Este Dos y medio 400 es de cristal ¿Qué es como 70? 80 Está nuevecito Se parece el de Gansito wey Sí ¿Verdad? Cabrón Pero el moderno no Pero es japonés Ahí tiene el sello Pero ese es japonés El 89 Un patito Está bonito ¿No? Está bonito eh Y este relojito También se ve Bastante ¿Puedo agarrarlo? Sí Está bonito Uy este sí es Este es como 70 ¿No mi jefe? Sí De la cuerda Toca Es un monito No 60 60 Es lo que te voy a decir Órale Es madera ¿No? Sí bro Los borritos Le escalabraban ¿Cómo lo tiene este? 500 baros 500 baritos Te lo puedo hacer Para que te den Ah va va Peróxido en el plastiquito También japonesito Está bonito el patito Ese patito está muy bonito eh ¿El patito en cuánto? Dos y medio Está muy bonito Se parece el de Gansito Con Estamos un dosito Un y medio No 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 Porque si lo desencuerda Sí Está encuerdado wey ¿Está encuerdado? Sí ¿O sea eso qué significa? Que la cuerda Se oxidó wey Igual ya no le da Porque tiene óxido wey Pero igual Lo desencuerda Es igual Y truena wey Y no funciona Oh shit Es aventarte el árbol Como puede funcionar Como no puede funcionar Sí claro Pero encuerdado Es cuando no se mueve wey Entonces dicen que está encuerdado Cuando no mueve wey Ok Cuando no se mueve Está bonito Bueno Gracias mi jefito eh Que venden mucho Tres ricos doritos después Siempre sí Lo armó El gordito Luna No está hermoso Hasta para quedártelo Tú no dices No pues me lo voy a quedar wey Abuela soy tu nieto eh ¿Crees que lo estoy coleccionando? Como ya la gente La neta no está comprando Muchas cosas muy chidas No gracias a usted jefe No está ganando muchas cosas chidas Yo me las estoy creando wey La verdad Sí a huevo Y es que estas son para conocedores Realmente de Está muy bonito Está bonito wey La neta la neta Yo le veo Es que se está olvidando Todo este pedo wey Se está olvidando Que por qué se coleccionaba Los sesentos y setentas wey Porque son cosas muy bonitas wey Son diseños muy caricaturizados wey Muy bonitas wey Hoy en día ya no hacen cosas así Hoy en día Todo está hecho por computadora Todo eso era hecho a mano wey Sí Todos los mones eran hechos a mano Las ideas eran hechas a mano wey Todo esto está hecho a computadora wey Ya no hay Bueno si hay amor wey Pero no es lo mismo de antes Las patitas wey No que bonita pieza eh Acá atrás es japonés wey Es decir que trae acá atrás Es japonés Pero dice del 89 Ya pegándole a los 90 Está padre No está hermoso bro Está hermoso Vamos a darle Yo le veo cara del gansito tamborero Vamos a venderlo como gansito Mira este ya agarrando también Piezas locas bro Está bonita wey Está chido Lleva una pila Ah es que es de las de También yo gané de esas de Michael Jackson Son de las de viejas Con luz wey ¿Sí? Con luz en los ojos wey Papi Chuletón palcantón este fue Chuletón palcantón Abuela El gansito no A ver Ah mira hay un marciano bastante Tremendo A ver vamos a ver Buenos días ¿Cómo es su marciano ese raro? No ese es mi compañero Ah su compañero leal Ya está bien Ya está bien Ah si es cierto Dame mis regalías ¿Sí vean? Lo malo es que no me pagan todavía Mi jefe Todos me preguntan y les digo Ya salió en Youtube Eso es todo eh Se mueve dice Vean el minuto tal Se mueve No lo creen Déjame Pero tenía nariz no Esa vez que Ya se le rompió ¿Qué mi jefe? No pues como se volvió famoso Se te bajó la nariz Es drogadicto Es drogadicto Ya se acabó la No está acabando la piedra Mi jefe Pues No ¿Qué crees que este Lo traigo en la bolsa? Y luego se bajó Sí Con el calor Se le pegan Pero no lo dejo Para nada Ah huevo Pues es la suerte Mi jefe ¿Ya tiene nombre? ¿Cómo se llama? No ¿No? Ya debería de ponerle nombre Porque ya Cada vez se hace más famoso Mi jefe A ver Vamos a ver de este lado Chacharita acá con mi patroncito Y por allá también Más chacharita A ver A ver A ver A ver A ver De este lado Aquí tiene este Hulk Ragnarok Y Hulk en Biciclight Que está viendo El gordito Luna A ver ¿Qué no es viendo pa? Los de clásico de terror La rata A la rata de la merced La rata de la merced Si sabes que Six Six Tio a esta madre La metieron al zoológico No neta Por dios En serio Eso si no sabía Se llevaron al zoológico De allá de Nessa En serio Si wey Eso si no me la sabía La atraparon Y se la llevaron Al zoológico de Nessa Y ahí se murió No creo Orale Voy a investigar un poquito más de eso Ah Ahí está el cíclope A ver Me pasas el de Odisea Allí había dos podrilos En el metro Ah si Unos chiquitos ¿No? Se les escaparon Clásicos La Odisea Ah ¿Cómo lo tienes? Me dice ¿Cuál? Este 80 Los fundamentos clásicos Originales En una nueva versión Esta es la 1 Wey A huevo Me voy a llevar este Porque me gusta el cíclope Sin albur Sin albur Sin albur Ahí ya está Se quedó Cada quien Cada quien el gusto Dice Cada quien le gusta Oler como quiera Vámonos Ricky Martin Vámonos Ricky Martin Con esta número 1 De este gran cíclope Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver Llegamos a otro puestito Y el que nos llamó la atención Fue este Que es como Carnage Pero En Spiderman Curiosón Pero no Hemos encontrado Algo para nosotros Realmente Pero Pues bueno Todavía falta No muchos puestos Pero Siempre es bueno Darles Un vistazo Un vistazo A todo lo que hay El de Space Jam Estoy pidiendo Tres varitos ¿Tres varitos? ¿Y los memines? Estos Estamos pidiendo A cuatro varitos Está grande Está bonito ¿Y este de Jordan ¿Qué es? Son los partidos Son los cinco Partidos más memorables De Michael Jordan ¿Pero en qué? Ah, en DVD ¿Y este qué precio tiene? Le estoy pidiendo Dos varitos Dos varitos Son cinco Del 86 Del 90 93 97 98 Está chulo, eh A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Más tienen por acá Miren, otra vez Ya se paró Ahí la La mariposita Hola, se dé las Buena suerte Por favor ¿Puedo ver el memín? ¿El sombrerito? ¿Este? ¿Este? Esta chilla Aprota la bolsa ¿En serio? ¿En serio? Sí Ah Yo pensé que con sonidos Está chido La que está al lado del memín La de Batman A ver, te lo paso a mí, bro ¿Cuántos son esas? En 400 cada uno Cuatro cada uno, ah Están buenas ¿Es la número uno? Ajá, uno, dos y tres Tengo, de hecho Está chida esta Sí, esta cuando está quebrando Está cabrón Esta apuntada ¿Plallera Vintachona? Este No, ya las vendimos con Esta aquí se vende ¿Qué tal ya? De Excel para arriba ¿Qué precio tiene esta, pa? Esas Ando pidiendo 150 por las tres Es que voy mucho Se las ofrezco al niño Sí, yo agarro las resurrecciones Miren mi gente Lo que acabamos de agarrar Un cassette De MC Hammer 1990 Está buena la chuletita, eh Para ponerlo ahí Con mi figura Pinta bien Ya tengo El VHS O Beta No recuerdo bien Pero me faltaba El cassette Entonces Buena pieza Para la colección De MC Hammer Miren, pandilla Este de las de Beatles Está bueno, ¿no? Ahí volteamos Mexicano 1976 Buena chuleta, ¿no, pa? ¿O qué? Sí Pero el pez de que Está chida Que esté completo ahí No esté tan rayado Ya se ve acá Sus daños de batallón Sí, está Es un poquito doblado Y este aquí Buena chulita Para la colección Sí, ya huevo Es una cosita viejita Que igual Puede que salga La Ventucci Pero No lo sé Este está en un Veremos En un veremos El dragón Chulita fresquita, ¿no? Mi gente Hemos llegado Al final de este videazo Carnal Te llevas la mera chulita O sea, llevan chachas Chacharagabacha Todo va a estar a la Ventucci Así es que Vayan a su canal Y a su página No, pero ¿quién sabe? No hace todo a la venta ¿No? Ah, bueno ¿Quién sabe? Medio bonitas Medio chéveres Diría mi carnal Es su jerga Es su tipo de jerga Ese nomo que agarró Mi carnal Una reverenda chulada Dice que la marca Aceho Pero es alemán A ver, los chelitos Muy bonitos, güey Pero este sí me gustó mucho Porque pues no estaba roto, güey No, está hermoso, bro La chelita le da el plus Un repay Yo digo hasta que hasta así, güey Uno que lo ponga en un bar así Chuleta ¿Esta que va a ser de la que te quedas? Igual y me lo va a quedar, güey Yo estaba juntando algunas cosas, güey Ok Y siento que como que este va a contar De ese tipo de jerga Tus carnal Ha sido un placer, Saso Siempre aprender Siempre, cabrón Siempre sabiduría Juguetera de ti Constante conocimiento Pónganme ahí en los comentarios Que les pareció este tianguis Muy recomendable La comida muy chida, güey La comida muy chida, güey Los taquitos La neta Vean el video de mi carnal Donde grabó la comidita Que está Pero tremendamente suculenta Gracias al chinito Que está grabando También aprendí mucho Sobre las playeras Si quieren alguna Exacto Si quieren alguna playeruki Vayan a su Instagram Yo me despido, carnal Ha sido un placer Un gustazo como siempre Dios los bendiga Y nos vemos en el siguiente video Con la siguiente pieza Y en el próximo capítulo ¡Suscríbete!